Y viajeros, vamos aquí de regreso de una aventura más. En esta ocasión vamos regresando de un lugar aquí muy cercano, venimos de la Ciudad de México. Y la verdad es que ya venimos algo cansados. El día de mañana vamos a hacer el open box de todos los premios que se ganó Pepito de bailar la nueva canción de Que Bien con su amigo Mickey Mouse. Mañana les enseño todos los premios que están padrísimos. Me he hecho que están con ellos. No me gusta, no me gusta. Hola amigas, amigos. Hoy vamos a realizar el video tan esperado sobre todo por Pepito, ¿verdad Pepito? ¿Ya quieres que la destapemos? Hoy vamos a realizar el destape de la caja sorpresa que le dieron a José Luisito en la aventura Disney. Primero, totalmente sanitizado, ¿verdad? A ver, rómelo, mi amor. ¿Te ayudo? Hola, 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 hola. A ver, te voy a ayudar. Esa quita la palilla. A ver, vamos a quitar esto. Ahora, ¿qué te parece si te sientas, mi amor? ¡Guau! ¡Guau! Mix de aventuras. ¡Jalula, jalula! ¿Qué hay, mi amor? Enséñales a nuestros amigos qué hay, ¿sale? A ver, ¿qué es? Enséñales. Mickey. Mickey, hay un Mickey. A ver, siéntate, te los voy pasando, mi vida. A ver, dile a Mickey que sonríe a la cámara. ¿Ya saludó a Mickey? ¿A sus amigos? Hola. Hola. A ver, ¿qué más hay, mi amor? ¿Te lo paso? ¿Tú lo sacas? Ok, ok. ¡Guau! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Guau! Pues es un kit donde vienen aquí todos los personajes. A ver, ¿los sacamos, mi amor? A ver, destapa estos. Enseñanos qué personajes vienen. Destápalo, destápalo, mi amor. Te ayudo. A ver, te ayudo. A ver, cierra. ¿Quién es él? Mickey. Ah, él es Mickey, ok. Aquí, aquí. Aquí lo ponemos, ¿dónde? Ahí, ok, perfecto. Él, guau. ¿Quién más viene? Guau. Guau, ok. ¿Él quién es, él quién es? Donut. Donut. Hola, Donald. Bienvenido a casa, dile. ¿Te ayudo? ¿Qué fuerte eres? ¿Puedes? ¡Ay, qué fuerte eres! Minnie. Minnie. ¡Ay, Minnie! Minnie. Bienvenida a casa, Minnie. Ok. ¡Guau! Me espantaste. De la tropa Goofy. Oye, vienen las travesas sardillitas, ¿verdad? Vamos a la ponemos por acá. Ah, y ahorita lo vamos a hacer, mi amor. ¿Qué es eso, mi amor? Boliche. Viene un kit de boliche, exactamente, con seis pinos, dos bolas, set de boliche, bolin set. ¡Guau, mi vida! Y vienen, el boliche lo vas a jugar con los amigos de Mix de Aventuras, Mickey Mouse, Donald, Goofy. ¡Guau! Aquí, mira, este lo puedes armar aquí porque aquí, aquí no se mueve. A ver, yo te ayudo. Tú me lo vas pasando. Vamos a poner esto por acá. Se cayó Donald. ¿Quién más está? Goofy. Goofy, a ver. Sácalo, sácalo, porque yo te ayudo. Bueno, mira, aquí se van a caer, pero ya después nos vamos a jugar boliche donde se pueda jugar bien, ¿vale? A ver. Aquí lo dejamos y después lo sacamos. Vamos a ver qué más hay, ¿sale? A ver. Vamos a ver qué más hay. ¡Guau! ¡Nina, nina, mamá! ¡Nina, mamá! ¿Qué será esto? ¿Qué es, mi amor? Ya sé qué es. ¿Te gustan las paletas? Sí. ¿Sí? Pues este es para hacer paletas. Es un kit de... ¡Au! ¿Dónde viene? A ver qué... ¡Ay, mira! Ahí vienen los piecillos de los personajes. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver qué más hay, ¿vale? Sí, sí. Cuidado, amor. ¿Qué más hay? ¡Mira, mira! Oye, oye, ¿qué será? ¿Qué será esto? ¡Mira, mira! A ver qué es esto de mí. ¡Mira, mira, mira, mamá! ¡Jugo! ¡Guau! ¡Guau! Exactamente. Yo me quedé así como que, ¿qué es? Y dice, el jugo. Efectivamente, es para poder tomar jugo con Miki. Enséñense los a tus amiguitos. ¡Miren, amigos! ¡Mira, mira, mira, amigos! Pongo aquí para que sigamos viendo qué más hay. ¡Mira, mira, mira, mamá! ¡No, no! ¡No, mira, mira, mamá! ¡Mira, mira! ¡Guau! ¿Te alcanzas? Papá, 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 tene. Esto, ¿sabes para qué? Está increíble, miren, esto es lo que siempre veíamos así en los videos. A ver, te voy a decir qué es. Es para hacer hot cakes con la cara de Miki, para hacer unos huevitos estrellados que tanto te gustan. ¡Mira, mira, 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 mico! Está increíble, ¿verdad? Muy bien, amigos. Enséñáselos. Vamos a ponerlo aquí, miren, se ve muy padre. Te imagino. ¡Ay, mira! Viene el short. ¿Ya vieron, amigos? Vamos a enseñarles. Viene la cara de Miki. El moño de Miki y viene el short de Miki. ¿Qué vas a querer con esto? ¿Unos panques o unos huevitos? A ver. ¿Qué vas a querer? A ver. A ver. Guau, enseñáles quién viene aquí. ¡Miki! 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 A ver. ¿Dónde? ¿Dónde a mí? Ajá, vamos a verla, ¿cómo es? ¿Quieres verla? Mira. ¡Guau! A ver, vamos a enseñarles. ¿Dónde? Aquí está muy padre, pero... ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, en esta playera ya había algo muy bonito que vi. Mira. Ya había algo muy bonito que vi. Pues, porque estoy encantada de ver todo lo que veo. Papi. No sé quién está más feliz, ¿y el bebé o la mamá? Miren, amigos. Esta playera me encanta porque, pues, por el frente de la playera viene el frente de Miki. Y por la espalda de la playera. ¡Tatán! Pues, viene la espalda de Miki. ¡Ay, a ver la etiqueta! ¡Viene la espalda de Miki! ¡Miki! Entonces, en este momento, Pepito, se va a poner su playera, ¿verdad? ¿Te la quieres poner, mi amor? ¡Venga! ¡Venga! A ver, vamos a ponértela. ¡Voltea, mi amor! Encima de esta. ¡Va! A ver, espera, vamos a dejar este pie adentro. A ver, espérame. A ver. ¿Voltea y vas a modelar? Bueno. Bueno, ya la trae puesta. ¡Saluda! ¡Hola! Sí, mi amor. Mira. A ver. ¡Guau! Está increíble como les platicaba. ¿Qué más? ¡Hay más cosas! A ver, ¿qué más hay? ¡Méne! A ver, enséñales esta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guillie! ¿Qué es? ¡Guillie! ¡Miqui! ¡Eso es Miqui! Mira, mira, el invierno está perfecto, ¿verdad? ¿Sí? A ver. A ver, enséñales esta la cámara, mi amor. Es una sudadera donde con tu gorro te vas a ver súper guapo. ¡Mina! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! ¡Voy a darme a todo el invierno! Vamos a ponerla esta aquí. A ver, vamos a acomodarla. Y aquí está perfecta, junto a Miqui. ¡Miqui! Aquí está bien, Miqui. Aquí está bien, ya. Ahí. Y guau, a ver, ¿qué más hay? ¡Ay! ¡Oh, guau! Y lo dejamos. A ver, vamos a esta parte. No, no lo saco. ¡Uy, perdón! Es que José Luisito es un niño muy ordenado. No te gusta el desorden, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Mamá! Ok, vamos a tapar, ¿qué es? ¡Bien! ¡Guau! ¡Cockeys! ¡Cockeys! ¡Cockeys es para tomar café con cupcakes! ¡Cockeys, exacto! ¡ metaláz analyze! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Cockeys! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Habies! ¿Te encantó todo el kit de la aventura Disney, mi amor? Platícanos a tus amiguitos, mi amor. Sí, sí, sí. Sí, ella dijo que sí. Bueno, pues queríamos compartirles todos los juguetes y la ropa de Mico que tanto le encanta a Pepito. Que viene incluida dentro de su surprise box. Donde, pues, él está súper feliz de haber sido el ganador de este concurso de la aventura Disney. Y, pues, yo como mamá estoy feliz de que mi niño, pues, haya podido vivir toda esta aventura, ¿verdad? Estoy súper feliz. ¿Cómo quieres a tu amigo Miki? Nos vamos a despedir con un abrazo a Miki. Ay, tu amigo. Vamos a decirle que acercan a la cámara. Adiós. Bye. Adiós. Hola, Miki. Hasta pronto, amigos. Síguenos para más historias de diversión. Bye. Bye. Sorpresa. 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 ¡Gracias!